Vamos a leer hoy el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículos 27 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, A ustedes, los que me escuchan, les digo, Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra, al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale, al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. Por el contrario, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada. Será grande su recompensa, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Den, y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. Pues con la medida con que midieren, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos a la parte central de la primera gran enseñanza de Jesús en el Evangelio de Lucas. Este sermón que conocemos como de la llanura, y que desarrolla el tema del amor al prójimo, y en particular al enemigo. Este es el tema de hoy. En este punto, la enseñanza de Jesús se distingue, sea por una parte de la tradición hebrea, como por otra de la filosofía greco-romana de la época. De la tradición hebrea, que estaba más centrada en el amor. Siempre se ha hablado del amor, pero se hablaba del amor al compatriota, al correligionario. Y por otra parte, la filosofía greco-romana también hablaba del amor, pero desde el principio de la reciprocidad. Jesús toma otro camino. Después de cuatro imperativos. Jesús nos va a dar ejemplos concretos de esta manera de relacionarse en circunstancias de agresión. Y coloca tres ejemplos. Tres ejemplos de no resistencia. Uno, al que te pegue en una mejilla. Dos, al que te quite la capa. Tres, al que te pide. Y todo esto lo recoge en la llamada regla de oro. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pero la enseñanza no para ahí. Jesús sigue enseguida, ahora en forma de preguntas. Después de los tres ejemplos, pasa a preguntas, que son como objeciones. Si ustedes aman a los que los aman. Aquí está la reciprocidad. Si ustedes solamente le hacen el bien a aquellos que se portan bien con ustedes. Y si ustedes le prestan a aquellos de los que esperan cobrar. Dice, ustedes no son hijos del Altísimo. En ustedes no hay diferencia del resto de la gente. Y entonces Jesús retoma aquí en este punto el imperativo inicial. Al contrario, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada. Es una enseñanza bastante subrayada por Jesús. Este es el punto alto de una manera de ser del discípulo que forma a Jesús. El comportamiento distintivo de un seguidor de Jesús. Esta manera de ser, este estilo de vida, es el que nos hace hijos del Altísimo. Fíjense ustedes que Jesús se dirige a los mismos oyentes de las bienaventuranzas que leíamos ayer. Amar y comienza con la palabra, con el verbo amar, amar, amen, pero amen al enemigo. Es amar allí donde no hay con quien, donde el otro no ayuda, donde no hay terreno, no simplemente donde el otro me quiere. Amar y aquí el verbo amar tiene la misma raíz del sustantivo agape. El término agape o agape lo hemos escuchado muchas veces. Y se manifiesta este amor como una actitud que se declina en el hacer el bien, en el bendecir, en el orar. Más insistente no puede ser Jesús. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. A las cuatro bienaventuranzas que ayer veíamos estaban en contraste con cuatro ayes, ahora siguen estos cuatro imperativos que conjugan el verbo amar, amar al enemigo. Y estos cuatro mandatos, amar, hacer el bien, bendecir, orar, se contraponen a las cuatro manifestaciones de odio mencionadas en la cuarta bienaventuranza, en Lucas 6.22, donde Jesús dijo que a los cristianos los odiarían, los expulsarían, los insultarían, los rechazarían. Una tremenda enemistad y agresividad en la persecución contra los cristianos. En síntesis, Jesús pide que no se entre en el juego de la violencia, que no se devuelva mal por mal, y todavía más, despedaza el principio de la reciprocidad. No es, como decimos popularmente, yo te doy cuando tú me das, dando, dando. No, ese es el camino. Y esto lo aclaran bien los ejemplos. Poner la otra mejilla significa reaccionar más allá de las pretensiones de quien te agrede. Miren, si fuera mera pasividad, no sería reacción. En cambio, reaccionar de esta manera tiene algo de provocatorio. La actitud no violenta, el comprimir la violencia, ese impulso que todos tenemos por dentro cuando tenemos rabia, esto es un gesto de tipo profético. Es de gente valiente, de gente madura, que se controla. Y también tiene el valor de una denuncia. Incluso el no reaccionar con violencia es una forma de denuncia. Es un rechazo de esa violencia mimética, que se da, sobre todo, en momentos contagiosos, en que todos reaccionamos frente a algo de manera colectiva. Un cristiano, un discípulo de Jesús, se distingue porque se parece a su papá, al Padre Dios, este Padre de quien somos hijos. Y como Él, nos dice hoy Jesús en el Evangelio, no juzgamos. Si al principio dijo, amar, y esto lo concretó en tres verbos más, al final se dice como el Padre, no juzgar, y lo concreta con tres frases más. De esta manera, la última enseñanza del Evangelio, al colocarnos de cara al modelo que nos inspira el Padre, es más, no solamente nos inspira, su corazón está dentro del nuestro, palpita en el nuestro, como palpitaba en el de Jesús. Entonces vemos que el ejercicio al final de este amor, tiene que ver con dos actitudes, en negativo, que evitamos. Amar también es evitar, controlar el impulso, y amar también, en positivo, son dos actitudes a las cuales yo le doy salida. En negativo, Jesús dice, no juzguen, no condenen. Y en positivo, perdonen y den. Más exactamente lo dice así, Ponerse de juez, del comportamiento de otro, equivale a sustituir a Dios, y pretender conocer la verdad de una persona. Y semejante pretensión atrae sobre sí la condena por parte de Dios. Quien condena en el puesto de Dios, será condenado en el momento del juicio definitivo. Como dice la última frase de Jesús, Con la medida con que ustedes midan a los demás, los medirán a ustedes. Yo quiero que me traten bien, yo quiero que me respeten, yo lo tengo que hacer en primer lugar. Jesús agrega aquí, cuando dice perdonar, agrega el verbo dar. Esto pide corazón grande, dar, dar con generosidad. Y la generosidad será recompensada por la benevolencia de Dios también. Y esto lo ilustra Jesús con una imagen comercial. Cuando dice que es como un mercader, cuando usted va a la tienda, en el mundo antiguo, a comprar grano, a comprar una medida de trigo, o de cebada, o de centeno, entonces el mercader tenía una medida, una ollita, en la cual estaba la medida de capacidad. Y entonces llenaba la medida, la comprimía, así para que no quedaran huecas. Cuidado que ya hay trampa en las tiendas. La comprimía, la sacudía para que cupiera más, cupiera más granito, y todavía le echaba más por encima, hasta que quedara bien llenito. Pero cuidaba de no desperdiciar. Y entonces, esta medida ya bien cargadita, la echaba en el manto del cliente, o en la mochila, y Jesús pone este mismo ejemplo. De esta manera Dios les dará, sin ser cují, como dicen en mi tierra, sin egoísmo, sin guardar nada, con total generosidad. Sé generoso, y verás cuánto recibes también tú en tu vida. Ese es el Evangelio de hoy. ¿Qué queda de esta enseñanza? Podríamos decir esto, ir más allá del contracambio. O sea, mal por mal, ese no es el camino. Pero también más allá de la simple reciprocidad, bien por bien. Ni mal por mal, violencia con violencia, ni bien por bien, es decir, yo te doy compadrasgo, patrón cliente, se decía en el mundo grecorromano, bien por bien, no. Y es aquí donde la palabra evangélica, de este día, nos invita, a vivir a otro nivel, a un nivel superior. No conformarnos con medias tintas, sino ser como el Padre misericordioso. Esto quiere decir que no nos usemos a nosotros mismos y a nuestros estrechos puntos de vista, ni a nuestros impulsos de ira, como una vara para medir a los demás, sino el corazón mismo del Padre Dios. Si uno está satisfecho con la propia medida, corre el riesgo de terminar generando más injusticia y aumentando más la violencia. Incluso se corre el riesgo de ver mortificada la propia existencia, porque quien es violento es el primero también en sufrirlo. Si por el contrario, uno asume con amplitud el corazón del Padre, esta anchura del corazón del Padre, siempre, siempre será posible una vida nueva, una vida diferente, una vida con todas las letras. El Evangelio de hoy nos dice, mientras te detengas a registrar el mal de inmediato, solo podrás ceñirte a la lógica del a tanto, tanto. Pero recuerda, recuerda, que eso es lo que hacen los pecadores, dice Jesús. Sin embargo, los hijos de Dios no se comportan así. Y el amor al enemigo muestra cuánto habita en ti el corazón del Padre. A todos nos pasa, en la vida de todos los días. Con frecuencia experimentamos la agresión de gente violenta, hostil, malcriada, maleducada, que nos maltrata, que nos roba lo nuestro, que nos pide y nos pide abusando de nuestra buena fe, de nuestra generosidad. Pero la vida también está hecha de estas cosas. ¿Es verdad? Hay una lógica humana que puede zanjar estas cosas, una lógica que también es la base de muchas de nuestras codificaciones legales y es la ley que nos pide la reciprocidad, amar y recibir amor, hacer el bien y recibir el bien, prestar y recibir lo prestado, siempre devolver. Y si alguien me ha hecho daño, entonces que me la pague, ojo por ojo. sin embargo, el evangelio, insisto, va más allá y propone una nueva justicia. Jesús habla de una manera diferente de regular las relaciones, ya no la justicia, la antigua, de la igualdad entre dar y recibir, sino un nuevo criterio que rompe los estrechos límites que constituyen la reciprocidad. Y la propuesta de Jesús es de este tipo, pasemos de la reciprocidad a la gratuidad. Entonces, quedamos fuera del criterio tan antiguo y tan manido del mérito. ¿Se lo merece o no se lo merece? Le hacemos esto porque eso es lo que se merece que yo le haga. En cambio, pasar de esta reciprocidad a la gratuidad es lo mejor que nos puede pasar. Y vale la pena hacerlo porque es lo que ha hecho con nosotros primero Dios. Un Dios que está fuera de los criterios de esa reciprocidad congelada. Un Dios que no está encerrado en el juego del dar y recibir. Y aquí reside el secreto para salir de estos criterios de la vieja justicia de la cual estamos siempre tentados. ¿Cómo lograr esto? Solo si escuchas a Dios. Por eso Jesús comienza diciendo pero ustedes que me escuchan les digo. O sea, solo si Jesús es el criterio de tu escucha podrás acceder a una nueva real y profunda justicia lo que quieres que te hagan los demás hazlo tú también y en primer lugar. ¿Quieres que te respeten? Respeta tú. Aquí está la famosa regla de oro que se conocía en negativo no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Jesús lo pone en positivo. Haz tú primero el bien que esperas que los demás hagan. Y sabemos que para observar esa ley la de no hagas al otro como se decía antiguamente simplemente bastaba con no hacer nada. En cambio Jesús va más allá dice haz tú primero lo que quieres que hagas hazlo tú primero haz tú primero el bien Jesús pide una proactividad una creatividad que es propia del amor que ha superado la parálisis del egoísmo. Mira escúchame esto el enemigo te pone en el centro para que todo gire a tu alrededor eso es el egoísmo. En cambio el amor coloca al otro en el centro. Y esto es lo que nos permite la superación del egoísmo el poner al otro en el centro es lo que permite hacer la transición de una cultura de la violencia y de la agresión a una cultura de la hospitalidad de la acogida del verdadero amor de la verdadera amistad del verdadero querernos. Para Jesús solamente hay un camino aprender a amar al otro por el otro sin querer cambiarlo ámalo ámalo aunque el otro te recompense con el rechazo o la muerte como le pasó a él que hizo Jesús de malo se metió con alguien solo hizo el bien y en donde terminó es entonces un amor que es débil pobre perdedor pero fecundo la forma de eliminar la violencia es ante todo reconocerla y aceptarla como un impulso que yo siento dentro de mí incluso antes que alrededor yo siento ya dentro de mí que me arde la sangre me hierve sin embargo soy capaz de controlarlo y entonces devuelvo con otro impulso movido por un criterio el criterio que me da un estilo de vida que viene de la manera de ser de Dios y que yo he acogido por la fe y que he ejercitado en el disipulado y esto implica reconocer que también yo soy repetidamente un enemigo pero un enemigo que ha sido amado ya el Señor y otros cuantas veces han tenido paciencia comprensión y misericordia en los errores que he cometido en mi vida soy entonces yo he sido también a veces enemigo pero me han amado me han entendido me han ayudado me han soportado si he sido amado entonces yo puedo amar con ese mismo amor que he recibido dejemos que hoy resuene este evangelio lindo de Jesús estas palabras de Jesús que comienzan así a ustedes los que me escuchan les digo amen a sus enemigos hagan el bien a los que los odian bendigan a los que los maldicen oren por los que los calumnian bueno y no quisiera terminar este espacio sin invitarlos de nuevo a leer despacio en oración asimilando cada una de las palabras de este maravilloso evangelio de Lucas capítulo 6 versículos 27 al 38 que el señor nos bendiga a todos en este día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén que tengan todos un lindo día de la vida y del hijo que el espíritu